Dímelo Chino, estamos rompiendo, no estamos rompiendo, suelta la vaina para romper eso, es la cosa Vámonos 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 Check this out Quisiera sonar en la rama, para que tú me escuches muy allá, y así te vuelven las canciones, que yo te he susurrado, quisiera volver a abrazarte, cuando la luna deje de mirarte, y con el corazón y mano, decirte cuánto de todo, quisiera parar el tiempo, quisiera recuperarte, Y si no te sincero, tantas veces faltan, me llego y deseo contigo, quiero dejar el mundo, y te voy a evitar los labios, pero ninguna puede ocupar tu lugar, baby, y una chacarte a todos esos mojados, quisiera sonar en la rama, para que tú me escuches muy allá, y así te vuelven las canciones, que yo te he susurrado, quisiera volver a abrazarte, Cuando la luna deje de mirarte, y con el corazón y mano, decirte cuánto de todo, no te amo, princesa, yo solo quiero el humor, si te tengo a ti no me das un palcador, mi enamoré, no sé cómo sucedió, tú eres la niña que está en tu piel, adiós, ¿De qué perdón? ¿Cómo es que me derrobo? ¿Hasta ir donde más cabrón? Májate un pasado, solo verle que no estés aquí, tú vuelvo a vencer, no sabes que se siente llorar, si te quiera nadie, que te venga a consolar, De seguro, si supieras estarías aquí, eso no te suplico que me dices junto a mí. Sigo esperando, me sigo extrañando, que mami no me dejes, que no sé que me muero, sin nadie me va a ir, que yo me muero, Mami no me dejes, por favor, dímelo chido, dímelo guío, estamos rompiendo, no estamos rompiendo, Evo flow, 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 no sé cómo cambia, ya.